algo delicioso que a todos nos gusta a todos nos encanta muy delicioso que este delicioso voy a primera vez probando un nepe pues para ti que te gusta a todas las mujeres nos encanta eso somos unas golosas esta receta te va a encantar pues el día de hoy vamos a estar preparando a la lucha que irá a hacer que para poder hacer esa receta no chicos quédense en el vídeo y vean qué es lo que voy a preparar algo delicioso que a todos nos gusta a todos nos encanta y a algunos vamos que son así que sin más que decir acompáñenme para que no piense mal o sea mal pensado mamá la primera receta pues vamos a picar nuestras verduras en tamaños grandes así grande grande también con la cebolla tiene que picar en tamaños grandes chicos no van a decir mentir mentir chicos se utilizan pocos ingredientes para esta receta la verdad yo me puse investigar lucha investigaciones me puse me entré ese del google no sé qué y en otros países le han sabido llamar así este plato no es porque no es porque la lucha mal habla y quiere enseñarles malas cosas no chicos yo soy una persona de bien picamos es también en tamaños grandes y listo les estima le dejamos lucho yo ya les enseñé que es lucho ustedes deben deben acordarse 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 lucha diccionario ya no está disponible ahorita ustedes ya aprendieron las palabras de la lucha deben saber picamos así y lo mismo fácil y sencillo que no va a poder hacer es saber bien chicos sean pilas hagan esto también muy cómodo por favor unas fotos bueno nada más chicos mi cocina bueno no es mío pero bueno ya le va a ser mío porque siempre está conmigo es cocina ha pisado francia españa y estados unidos china se ha ido con el daniel chum ni sé qué que te van a saber ustedes ustedes ni viajan ustedes solo pasan allí en la ciudad hay chateando así bueno pues vamos a proceder con el siguiente procedimiento que vamos a hacer vamos a sofreír nuestros ingredientes casi me caigo chicos ya ves la alegría la alegría miren nada más tenemos un sartén quiero ponerme la cabeza pero ustedes van a decir hoy la lucha se ponen las cosas en la cabeza piojosa entonces ya pues ustedes así son así que mejor no entonces vamos a poner nuestro tomate picado uno dos tres cuatro suficiente qué rico que no se ha comido un aguacate y a la cocina trajo pues el gallo que quiere que aprecien también tiene un peinado porque no digan ustedes así son ustedes también seguramente también es el vídeo así me he hecho si hicimos así muy elegante con mi chompa de bordados a ver encendemos colocamos un poquito de agua para que no se nos quemen nuestro listo y removemos quién les va a enseñar la cocina ya ven nadie nadie porque tienen que pegar esos marines cuando no les hace caso no les quiero dar la plata para los hijos esperamos cinco minutos dormimos y chicos después de sofreír nuestros productos tomates cebolla agua paila candela procedemos a licuar vamos a licuar chico pues la verdad les voy a contar una historia de qué es lo que estoy preparando estoy preparando un rico bueno el que puede leer los labios ya sea un copero hay lucha que es eso que estás preparando preparando pues la verdad es creo que lo conocen por o sea por diferentes nombres en cada país entonces aquí aquí se me hizo algo algo extraordinario realizarlo así que no sé de qué país será pero bueno vamos a preparar chicos pues la verdad creo que ese país creo que es la boloñesa no sé dónde será la boloñesa pero yo me encuentro aquí no sé cómo vine de saraguro pero me encuentro en la boloñesa por eso me estoy preparando un pene ya chicos ya no sean mal pensado no sean mal pensados todos ustedes al amor ustedes deben de ser angelitos así como la lucha vamos a proceder a licuar nuestros ingredientes a ver aquí vamos a condimentar con la sol aquí está la sal de lo salado que eres en la vida en el amor en el billete comerás algo de dulce una panela más cara siquiera a ver yo creo que es suficiente colocamos agua aquí hay que hacernos formas todo hay que hacernos formas aquí chicos ustedes si la vida te da un problema tú hagas un asado no sé cómo harás un asado con tus problemas pero haces tu asado ah el asado te quita los problemas a ver vamos suficiente bajamos con cuidado jaja ya ves no te burlaste de bueno chicos hacemos servir el agua con esto esto voy a hacer música porque no hay nadie que encanta viva la fiesta de la alegría por la mañana nunca faltaba el comisario municipal ya ves chicos todo les enseño yo ustedes que van a saber esa música ustedes puros esos bad bunnies todos esos de si me cae un cojo en la cabeza se me va la vida entera ustedes no saben a ver otra canción tú fuiste mi gran amor me empezaron mejor chicos he tocado una canción de del cóndor pasa pensando un baile no se apura rápido esa candela chicos miren nada más las burbujas que salen vamos a colocar la verdad creo que esto le dicen en otro país el nepe un no sé no no sé porque no sé no tiene ni forma o tal vez de algunos son así no sé no sé bueno ya ya basta basta mal pensados hasta la ducha mal pensado colocamos nuestro ingrediente principal sal al gusto listo y dejamos a que se cocine amigos ya están nuestros esos cubitos de ah de fideo bueno como le conocen por ahí bueno la receta en sí se llama el bueno vamos a apagar porque eso nos va procedemos a escurrir y vamos a mezclar con nuestro con lo que hicimos con nuestro licuado así que escurrimos ahora vamos a hacer uso de nuevamente de nuestra sartén que parece una paila sartén paila no sé lo que tiene colocamos nuestro jugo de tomate digamos con cebolla esto de aquí listo mezclamos y le dejamos hervir por unos minutos solo unos simples minutos porque ya está cocinado también ya está todo para finalizar chicos vamos a rallar nuestro queso es momento de probar vamos a picar algo de una de las especies culantro para complementar obviamente que esté delicioso colocamos orégano miren ese orégano de la hierba que absorbemos no me sigo a decir absorbemos aunque parezco por ahí una media safadita pero no soy así colocamos y decoramos nuestro plato así que voy a decorar y les muestro cómo nos ha quedado miren nada más amigos cómo nos ha quedado nuestro plato lucha decoraciones bellísimo vamos a probar vamos a ver qué tal nos ha quedado este no lo oyes no sé por qué le dirán así pero bueno muy delicioso que está delicioso oye no sé creo que en otro país le dicen esto así está riquísimo cuántos te comerías el día me comería cinco platos entonces eso al día y tres en la noche obviamente pues en la merienda en el almuerzo y en el desayuno y en la madrugada porque me da hambre miren nada más así que ustedes también prepárenlo háganlo está delicioso esta receta tan fácil delicioso ahora es momento chicos de probarte el señor Alex voy a primera vez probando un nepe un nepe a Alex le gustan los nepes vamos a ver si me gustan la primera vez voy a comer a comerse un nepe a la boloñesa cerco yo ven que a Alex si le gustan las recetas ustedes van a decir ay el Alex se enamoró de Lucha por si le gustan las recetas no no si le gusta si o no a Alex si si muy bien comiendo está delicioso así que Alex por favor recomienda que haga la receta nos vemos en un próximo video chau 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 chicos quédate de Lucha estoy acompañando mi nepe eso no es raro o sea con una cocajola una inca del inca ya van a decir ahí los críticos y van a decir hay la Lucha tomando del plato ay déjenme ustedes mi plato no de ustedes nos vemos ahora si nos vemos chau chau